¡Largaron el premio Valparaíso Sporting Club! Salen muy juntos los competidores, trata de hacer la delantera por el centro de la pista, el 8, estira ventaja sobre el 1, gana terreno decididamente en busca de la vanguardia y el 11, más abierto el 14, y por dentro en busca de la opuesta de la vanguardia y el 3. Enfrentan los competidores la señal indicatoria de los 600 metros, va a haber lucha en la delantera por el centro de la pista, el 8, por dentro el 3, gana terreno por dentro el 1, que va en busca de la opuesta de la vanguardia, más abierto el 14, en la quinta ubicación viene corriendo abierto el 11, más abierto lo viene haciendo por el centro de la pista, el 12 y el 9. Descuentan los competidores los últimos 300 metros para el disco dominó por dentro del 1, pequeña ventaja sobre el 3, abierto viene corriendo el 8, el 14, y por dentro se finita el 4. Descuentan los últimos 200 metros para el disco, va a haber lucha en la delantera, abierto viene dominando el 3, pequeña ventaja sobre el 1, que se resiste por dentro, último 50 metros para el disco, el 3 marca el camino, poco metro para el disco, 6 por el 3, con clara ventaja la segunda ubicación viene tropezando abierto el 9, y cruzaron el disco.